Cualquiera que te oye Podría pensar que soy El único culpable Del fracaso de este amor Te he permitido hablar No has dicho la verdad Y ya yo me cansé De callar Y callar ¡Ja! Siéntate ahí Que te vas a sorprender De lo que tú vas a oír Tú no quieres admitir Que si hoy estoy Enamorado de ti Es porque has cambiado Y no eres lo que eras Cuando yo te conocí Tú no quieres Que el principio y el final comenzó con el desnido y el olvido y el fingido de tu parte En la forma de arreglarte, en la forma de arreglarte Y no quieres aceptar que también estuvo mal El mal gusto y el disgusto y el sin justo En la forma de vestirte, en la forma de vestir Yo dejé de acompañarte Porque dejaste de ser Porque dejaste de ser La compañera de antes Y al dejarte yo buscaba Encontrar en otro amor Encontrar en otro amor Lo que ya tú no me das Si a pesar de todo eso Te decides a volver Me vas a encontrar dispuesto A comenzar otra vez Me quedaste atrás, me quedaste atrás, me quedaste atrás Como la tortuga Me quedaste atrás Me quedaste atrás Como la tortuga Me quedaste atrás Me quedaste atrás Me quedaste atrás Me quedaste atrás